A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, cuarto grado. El sistema excretor. Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es relevante para la salud. Hablaremos del sistema excretor. Vamos a abordar un poco acerca de su anatomía, de sus funciones y también daremos algunos consejos para mantener una buena salud. Comencemos. Para mantener el equilibrio interno, nuestro cuerpo produce varias sustancias residuales. Una de las más importantes es la orina. En la antigua Roma y también en Pompeya, había un día en el cual se recolectaba la orina de la población para producir amoníaco. El amoníaco, a su vez, era utilizado como un enjuague bucal. También se utilizaba como un quitamanchas y podía emplearse para curtir las pieles, que eran muy importantes en la época. En China, se acostumbraba a utilizar la orina de niños pequeños como una especie de cosmético. Esta costumbre, durante la Edad Media, se trasladó a las Europas, que a su vez, se trasladó a las Américas luego de la invasión española. Imagino que debió ser un poco chocante para los pobladores ver esta extraña costumbre. ¿Por qué razón y cómo es que producimos la orina? Y mejor aún, ¿será posible obtener algunos beneficios de ella como se hacía en el pasado? Veamos. Bien, lo primero que hay que saber es que no todos los seres vivos producimos los mismos tipos de residuos. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto una planta orinar? Imagino que no. En el caso de los animales, incluido el ser humano, cada una de las partes de nuestro cuerpo, como en el caso de este músculo, produce sus propios residuos, los cuales son necesarios de eliminar. Pues de no hacerlo, entonces se rompería el equilibrio interno y sería muy malo para el organismo. Muy bien, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene un diseño especial para poder hacerse cargo de diferentes residuos. Los pulmones sirven para expulsar el CO2. La piel también produce sudor. Y los intestinos, bueno, ya sabemos qué es lo que expulsan. Ahora bien, en términos anatómicos, para hablar del sistema excretor, usualmente nos vamos a tener que referir exclusivamente a algunos órganos que están específicamente funcionando para poder expulsar estas sustancias de residuo. Por eso, hablaremos en general del sistema urinario. Otra de las funciones es conservar la presión y el volumen de la sangre, así como su acidez. Como podrás observar, el sistema urinario está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio. Y así como toda la sangre tiene que pasar por el corazón para ser bombeada, también tiene que pasar por los riñones. Tanto el corazón como los riñones son órganos vitales. Los componentes principales del sistema urinario son Los riñones, que se ubican en la espalda baja, tienen forma de frijol y se encargan directamente de la filtración. Los ureteres, que son canales musculares por donde se impulsa la orina. La vejiga urinaria, que se encarga de almacenar la orina. Esta está formada de un tejido especial que le permite expandirse. Así puede almacenar incluso un litro de orina. La uretra es el conducto por donde la orina es finalmente expulsada. Muy bien, ahora vamos a centrarnos un poco en el riñón. Un riñón está formado por la corteza renal, la médula renal, la pelvis renal, una arteria renal y una vena renal. Bueno, todo se llama renal. En realidad, la filtración sucede justamente en la médula renal. Microscópicamente, cada riñón posee al menos un millón de pequeñas unidades llamadas nefronas. Las nefronas son las unidades estructurales y funcionales de los riñones. Actúan como microfiltros para separar los componentes necesarios de la sangre de los que no lo son. Están formadas por un corpúsculo renal y un túbulo renal. Cada uno de ellos tiene otros subcomponentes especializados. Acá es donde sucede la filtración que luego es pasada hacia la pelvis renal. Esta pelvis renal luego conduce la orina hacia la vejiga urinaria. Como pueden observar también, las arterias renales son bastante grandes. Entonces, es una gran cantidad de sangre que está entrando a los riñones y que está saliendo de ellas. Adicionalmente, y que ya no forma en realidad parte del riñón, tenemos las glándulas suprarrenales. En ellas se producen algunas enzimas y también algunas hormonas. Estas hormonas están relacionadas con el estrés. Aquí, por ejemplo, se produce la adrenalina. La adrenalina no es una emoción. Es una sustancia también llamada epinefrina, que funciona como neurotransmisor y hormona. De hecho, el término epinefrina indica que se produce sobre el riñón. Entre sus funciones, tenemos que incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y dilata las vías aéreas. Algunas personas la confunden con un sentimiento, ya que participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Como podrás observar, o más bien, te estás imaginando, una falla en los riñones podría ser muy crítica para el organismo debido a todas estas funciones. Existen algunas enfermedades específicas de los riñones. Las más comunes son las infecciones urinarias. Una de ellas es la cistitis, que es una enfermedad crónica. Otro de los problemas es la insuficiencia renal, que sucede cuando los riñones ya no están aptos para realizar las funciones que se les competen. Otra enfermedad importante son los cálculos renales, que básicamente consisten en la formación de cristales acá en la médula renal, que luego son transmitidos incluso a la vejiga y son muy dolorosos. Para conservar la salud de sus riñones, deben mantenerse siempre bien hidratados. También recuerden controlar su consumo de azúcar y de sal. Es importante así mismo mantener sus hábitos higiénicos y no retener la orina más de lo necesario. ¿Qué es la orina? La orina es un líquido amarillento que contiene principalmente urea. La urea es una sustancia que se emplea como fertilizante. Repasemos un poco. Cada parte de nuestro cuerpo, por su simple actividad cotidiana, produce distintas sustancias residuales. Por lo tanto, diversos órganos participan en la excreción de sustancias, entre ellos incluso la piel. Anatómicamente hablando, es usual que se considere como parte del sistema excretor solo aquellos órganos destinados específicamente para dicha función. En ese caso, el sistema o aparato urinario es empleado como sinónimo del sistema excretor. El líquido residual que se produce en el sistema urinario es la orina. Los componentes principales del sistema urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En los riñones se encuentran las unidades funcionales de filtración de la sangre, llamadas nefronas. Por ello, los riñones son un órgano vital. Hay algunas enfermedades que afectan a los riñones, las cuales pueden ser muy peligrosas, tales como la cistitis, los cálculos renales y la insuficiencia renal. Para evitar enfermedades, debes mantenerte bien hidratado, controlar el consumo de sal y de azúcares, mantener los hábitos higiénicos y no retener la orina. Muy bien, ahora hemos aprendido sobre el sistema excretor, sobre su anatomía y sobre sus funciones. Así también dimos algunos datos curiosos sobre la orina y en qué se puede utilizar, por ejemplo, la producción de urea. ¿Te has preguntado cómo sabemos tanto acerca de los riñones y sus funciones? Pues eso se debe a observaciones rigurosas y sistematización de la información. La ciencia se construye de diferentes descubrimientos que se van sumando unos a otros. Toma ejemplo de esto, cuando encuentres un problema muy grande, pártelo en pequeñas piezas, ordénalo, sistematiza y así te será más fácil. Ahora es tu turno. Resuelve las actividades que aparecen en tu guía. Resuelve las actividades que aparecen en tu guía. Resuelve las actividades que aparecen en tu guía. Resuelve las actividades que aparecen en tu guía.